de hecho hay una cuestión empecé a... estoy haciendo limpieza ahorita del changarro tanto en facebook como en youtube borré por ejemplo los episodios que estaban en youtube de episodios episodios de cuando los pusíamos pero pues nos ponían baneos entonces les dije a la chica no sirve que estén acá cuando nos quitaba la música exactamente este y empecé ya a liberar poquitos algunos de los behind de hace como dos años entonces para los que quieran y que se arriben es información fresca formación importante pero no tan fresco importante como lo que vamos a hablar verdad no fíjate que estaba leyendo me estaba tratando de poner al corriente pero no me estaba tratando al corriente corriente mi lectura y mis series de televisión no sé cómo lo dice pero bueno la onda es que me llamó mucho la atención nuevamente la onda de cómo están escribiendo flash forward no nada más porque está muy bien escrito no nada más porque no van a volver relevante nuevamente a wall y west pero hay un detalle no está porque no está en el mainstream no pero aparte hay un detalle que tiene que ver con eso flash forward es literalmente una serie hecha como control de daños nada más si o sea es para decir ok sabes que no es no nos salió el cómo se te hizo years in crisis que partamos de ahí cómo se me hizo lenta no mala pero al final es una historia emocional es de choque de guerra de que es un dado por ejemplo este trauma post-traumatic pero al final del día gracias al idiota de johns o sea no lo escribió pero gracias al idiota de johns hasta donde sabemos es donde se especula se fue atrasando todo tan cabrón que fue se volvió relevante a ver una historia bien contada es irrelevante no es irrelevante si es irrelevante en correlación al entorno o sea al mega macro universo mundial en el cual tenemos el cosmos cada cambia cada tres semanas exactamente se volvió relevante es irrelevante dentro de la irrelevancia sin exactamente ok de un ciclo que se volvió intrascendente es que ese es el otro caso es como un idiota que sabe una vez platicando bueno lo estaba yendo a hablar y me dio mucha fragar a este bajar a discutir con gente que no tiene un momento es que wey perdiste la oportunidad para discutir con alguien gente con la que no me interesa discutir pero bueno raro pero es que es la onda de la neutralidad y la indiferencia haya el idiota no entiende la el concepto de indiferencia porque no es que yo como neutral es que me vale madre no neutral es que conoce los dos lados de la historia y prefieres y decides no intervenir es como un voto nulo exactamente de si decidí no intervenir se reconozco las dos historias ninguna de las dos me convence entonces decidí no intervenir e indiferente es pues sí pero me vale madre pues sí o sea no tiene que también es otra diferencia que lo aplicamos a nivel social y es parte de la política es la diferencia entre ser este un pacifista y ser inofensivo o sea eres pacifista si tienes la capacidad de darle a la madre a alguien y decides activamente no darle a la madre y no ofensivo es que no tiene siquiera la que la posibilidad capacidad no tienes ni siquiera un ápice de capacidad para hacerle daño a alguien ok bueno y regresamos al doomsday clock entonces el doomsday clock se volvió irrelevante heroes in crisis se volvió intrascendente porque porque las dos historias de una u otra manera en teoría deben debían ir ligadas no bueno no entrelazadas pero en paralelo terminó antes del paso 13 antes de que termine el paso 10 exactamente antes del 9 de hecho iba como en el 7 de doomsday clock cuando terminó heroes in crisis que es lo que pasa en el momento que no hay un heroes in crisis tienes la posibilidad de regresar a un roy harper a muchos personajes que tal vez pudiste aprovechar para reestructurar y para y relanzar no un reboot sino simplemente acomodarle cositas es como en infinite crisis cuando matan a la hija de roy harper y todo ese rollo que dice que bueno vamos a hacerle limpieza el personaje es aquí pudieron haberlo aprovechado para algo muy similar pero para escolar porque hay una cosa ahorita pensando en planeación y estructura digamos que el punto que debe de tener dentro de las historias de esta historia en particular o que en su momento pero tienes algo que se estuvo caqueando recordamos el revirt surge a partir de barry se era el arma más peligrosa que tenían que deshacerse de ella se le hicieron de ella es persistente resiliente regresa y con esto efectivamente y es según yo es para donde va lo de flash forward y pero con mejor con mejor periodicidad es la onda de que es que es el único que es capaz de arreglar todo el desmadre no tal vez no por sí mismo bueno podría ser por sí mismo este porque el único que sabía todo recordemos que es este él sabía de la mano azul y que no era la mano azul de crona sino de la ropa y tú fue súper poderoso entonces curiosamente en retrospectiva dice sabes que si debió haber terminado antes esto o sea here's increase concretamente que doomsday clock sí pero el problema es que porque recordemos que cuál es el caos y concretamente porque barry ahorita está en flash forward que sea donde quiero que lleguemos de hecho no está barry es wally perdón eventualmente saldrá tienes razón pero es wally este pero es la cuestión de que el güey toma la culpa por algo que él no hizo literalmente dicen güey todos los spitzers saben manejar la velocidad si esto no me la compro por ningún segundo de que lo haya hecho haya perdido el control menos porque desde adolescente no por la cuidad y la cuestión es el de perder el control de la velocidad ahí más bien es ya es una cuestión como lo dice es una crisis existencial porque que curiosamente al final del número 2 de flash forward se revelan de que huella vamos a arreglarlo bien y lo vamos a regresar a como estaba porque al final del día es lo que quiere la gente con todo y que son personajes que van a regresar y que le estorban al desarrollo del personaje honestamente ninguno de los dos viene el caso probablemente un tercero que no apareció al final del número 2 es el que sí debería de haber regresado bueno pero también ahí tenemos otra cuestión recordemos que no hay malos personajes solo hay mal manejos no hemos visto incluso wade no logró hacer hizo una historia decente cuando estuvo con los gemelos tornados y todo eso pero la familia de wally este sí es un lastre pero pues a final de cuentas se decía lo mismo de lois lane y del hijo de superman que el mismo jones escribió la primera reiteración del sobrino hijo adoptado de superman lo desaparecieron ahora regresa como el hijo de sol y ahora con jonathan que el super hijo de la película también por eso lo que sí 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 pero curiosamente ahora con jonathan que fue de a llega tomás y dicen a ver cabrones para que vean cómo se hacen las cosas sí que perfecto vamos a mandarlo al futuro sí para que no de lata y podamos hacer historias que lo hice con su legión multicultural exactamente bueno ahora te digo la cuestión de todo esto es que yo prefiero a mí no me molestaría ver sin los hijos sin jay sin iris a wally retomando una relación con linda porque nuevamente sentimentalismo y bla 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 y mis recuerdos que a mí nunca he sentido que han violado mis recuerdos de la infancia y nace por el estilo porque ahí los sigo teniendo los quiero volver a ver no destruyeron tus cómics no se invalidaron ahorita que hablamos de la invalidez de las historias no 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 ardieron en combustión espontánea no en california qué bueno que no estás en california y es que ya sí pasa eso te cortan la luz y luego se dice oye un momento está cerca de eso básicamente pero no luego ya ves los frenos que caen pero bueno la onda a mí no me molestaría ver nuevamente un re romance entre linda y wally de hecho no me molestaría y se me haría muy interesante que linda como ya lo plantean en algún número de flash creo que fue en el flash wars cuando liberan las fuerzas primigenias y cosas madre a mí no me molestaría que regresaron además los hijos de wally pero que trataran de reformar la familia con linda pero con la linda del river la linda que no conoce a wally la linda que están ignorando ahorita totalmente pero que se me hace un personaje muy chido yo sí leí todo desde la primera aparición de linda cuando estaba lo del kilgurray siempre si después de rise on the infinite earth 88 88 que fue el segundo número que fue el primer número uno de flash que existió de de flash de flash fue el primer número uno que salió este porque porque la ponen desde el momento en que la monita no toleraba a wally hasta la bueno pues me sirves para mis reportajes güey hacía que a bueno este sí quiero contigo un rapidín a los rápidines de living with shine pero bueno pero bueno el universo equivocado pero y después ya es de que si vamos a romancear y que hubo ley y ok vamos a casarnos a mí sí se me hace se me hace una pareja más sólida y más interesante que un luis a lois and clark no luis porque luis es el nombre artístico pero también tienes dos factores el primero es este curiosamente arranca con la onda de reportera que es este una iris west que honestamente todo el mundo le cae mal en televisión pero también hay otra cuestión tal vez no sabes así es así es como terminó la octava vida de tienes ya el moira no para mí se me hace muy interesante porque tengo se me hace una pareja más sólida en el momento en el que en la mejor dinámica totalmente capa y la dinámica no se le ven ni siquiera marc way la dinámica se la deben a mes de relojes que es el que la estableció si no me falla la memoria y menos es el que la creó el que la introdujo la desarrolló y el que le empezó como medio dar en la madre medio fue marc way curiosamente sí pero es cuando ya ves los cambios de intereses y obviamente quien se la brincó olímpicamente es porque igual y este exactamente por eso tienen los caminos exacto no no se la brincó bueno se la acomodó bueno se la brincó o le brincó por lo menos pero también es interesante ver cómo en tienes las fórmulas por ejemplo para eventos y cómo se hacen por ejemplo mes así exactamente los meseros desde luego tienes que tener todos y de repente una calorita está pasando por acá atrás es por lo mismo este pero tienes la fórmula en la cual escribes para el trade entonces tu historia de durar de cuatro o cinco o seis números seis números idealmente el gran evento que está pasando en justice league y tienes que meter a todos los personajes tiene que durar ya que vamos treinta y tantos números de una porquería y sin embargo que ha llegado un escritor de la vieja escuela que se dio a conocer en los noventas concretamente en el periodo más infame bueno previo al periodo más infame de los x-men también participó en el periodo más infame de los x-men y de otros personajes y de muchos personajes de discos pero sin embargo llegué y dice sabes que esto yo ya me las de todas lo que están haciendo ya y fue de lo único que necesito es me voy a inventar personajes a la que fuese ultra poderoso que viene de un universo más grande que tu universo más grande desde el lado del otro lado del mapa o sea éste salió de acá atrás no éste salió de cuando lo ha cerrado y te lo desplegas y exactamente y me lo acaban de traer exactamente sin necesidad de toda la forma ya de perpetua que esa historia es perpetua que se acaba no hay que de hecho se burlan de todo eso exacto es que eso es lo chido entonces este pero y es un cómic que de una u otra manera yo sí creo que va a no solucionar si va a limpiar mucha basura y va a sentar un antecedente para destruir toda la basura que está haciendo que en realidad sigue siendo un cómic que nadie entiende yo creo que ni él entiende bueno pinion es el que lo está medio tratando de arreglar pero honestamente pero va para ningún lado exacto no va para ningún lado no como no tiene un nuevo camino perpetuo en el cual sabemos que hay una gran amenaza que llevamos cariéndola por cuánto tiempo o sea ni el antimonitor güey cuando surgió en crisis sí pero que se surgió en 1983 tres años antes sí pero surgió en lucas en cual título precisamente cuando dices a cabrón su primera persona que no tenía que ver efectivamente y fue como año y medio antes de tres años a eso tres años antes porque durante tres y de hecho era un personaje que salía un cuadrito una viñeta a lo más web cada tres cómics usa y ya hasta que un güey mornavú bueno que ni siquiera se llamaba si era el monitor ese güey que necesitamos porque porque es un güey que nadie ha pelado exacto o sea nadie ha pelado ya lo pusimos en team titans ya lo pusimos en the new team titans ya lo pusimos en justice league ya lo pusimos en superman suicide squad ya lo pusimos en todos lados el suicide squad vio si ya lo pusimos de hecho lo pusieron en black hawks porque era un arms dealer exactamente así es como empieza y nadie lo peló entonces güey ese güey porque pero también vamos a ver la diferencia en cuando trataron de hacer eso en el y todos sabemos que pandora el personaje misterioso secreto que al final tuvo la trilogía del mal y que termino la decisión manhattan o sea la hizo polvo manhattan literalmente se aventó un polvo con manhattan le aventó un polvo exactamente así de poderoso para que no lo critiquen cuando vean el pitú para acertarse es que lo anda presumiendo todo el tiempo así como que para algo le tenía que servir era su varita mágica y no es precisamente la dejar el póker exactamente y ahí pero es le falló porque el truco es que ella la desapareciera no que la desapareciera ella imagínate que cañón estaba un detalle que quiero mencionar y por eso ahorita veían que estaba como que escarbando lo único de lo que ha servido por ejemplo del dark multiverse ahorita están saliendo los guanches de tales form de dark multiverse el de batman donde queda paralítico y asrael es el batman la neta está muy interesante a mí a mí a mí se me es muy agradable obviamente no el de la muerte de superman de jeff lovnes jeff lovnes es muy chido la verdad es de lo poco que ha servido pero también es la onda de que oye cómo lo vamos a hacer que sea más interesante más trending ponle max a tu marca sacaremos de ese a max próximamente como pasó con el cheveo max y va a pegar y es igual acá de que haz lo que sea del dark multiverse esto es un pinche world esa es esa es la cua la cuestión es que la onda de obras de cosas que ya están muy milenios milenios descubren los eventos a los noventas los milenios descubren la muerte de superman los milenios descubren a batman paralítico bueno a nightfall ese es el problema milenios descubren de este ni siquiera year of the billion on the world unleash o sea ese es el problema milenios descubren legends milenium war of the gods o sea es todo lo que está pasando y la bronca es que por ejemplo no tengo yo no tengo bronca por ejemplo con los covers de series ya lo hemos platicado o sea hay cosas de películas de esos de si está bien ejecutado no tengo ninguna bronca bien porque también le aporta algo exacto exactamente un pequeño rango la obra original ya la tienes entonces algo que lo justifique como para presentar pero de repente cuando cuando es el pretexto y hagamos exactamente la misma historia pero te voy a contar hay un caso donde creo que sí estuvo súper bien hecho y curiosamente no fue cover es la película animada que ya salió la edición donde juntaron las dos de la muerte de superman porque la que ya como lo escribe tomás y dices no manches esto está bien escrito o sea se vuelve entretenida se vuelve y existe en la piel exacto tiene piel tiene que atrae tú ya sabías cómo se desarrolló la historia y cómo se iba a terminar le agrega detalles que tú lo viste en los cómics por ejemplo carlos te lo presentó de esta manera desde que justificó a superboy pero exactamente pero la cuestión es de que lo presentó de una manera en que los personajes tengas empatía por ellos exactamente importe no sé si de que apareció el negro de internet y vino este aplicar el mandingo con un martillo ay dios no no de hecho hay otra otra que también fue cover de un cómic hush la de batman el cómic que simplemente lo hemos dicho mil veces es jim lee va a venir va a llegar a dc quiere dibujar a todos los enemigos de batman ajá entonces el milf si no es muy dibujada pero no sé que sea mala es que pero bueno en la onda es que para nada más como contexto para ese dibujo de scott cambell de hecho de hecho parece parece la sigo bien pero bueno la onda es que quería quiero dibujar toda la galería de enemigos de batman y quiero regresar en batman entonces josh es un vehículo para haciendo lo que quiera hacer para convencerlo pregunta cuánto con la película no no es espectacular pero está mejor armada que el cómic y curiosamente josh es fíjate curiosamente josh es comentar un último vestido de su desmadre porque ok si muy cacareado vistoso vende la gente habla de eso es honestamente no tiene mucha calidad pero después tienes heart of josh pero heart of josh es una bestia muy diferente sino porque lo escribió paul dini pero aprovechó un personaje que era un desperdicio completamente y en la película animada josh josh es intrascendente pero todo el armado de la película es más hacia la relación batman cast woman y de esos muy que bonito esta hue o sea no es espectacular pero la puedes ver y terminas con un buen sabor de boca y curiosamente es lo que si de ahí tienes un corto animado de superfans de los dos números de tom king de batman superman dices qué bonito está viene de aquí no me tienes que explicar nada estaría muy justice league muy animated muy animated series estaría genial eso te digo y ahora retomando lo que es flash el flash forward ahí es donde te das cuenta cuando un escritor hace su chamba no como snyder hace bien su chamba lee cómics del personaje que va a escribir cuando tenía mejores ventas cuando más appeal tenía con los lectores para entender la personalidad del personaje ya que le entendió la volvió a plasmar porque de hecho lo dice en un cuadro nunca me había yo tenía mucho que no me divertía así tenía mucho que no me liberaba porque porque a wally cuando lo regresan después de el one year later que es cuando se fue otra dimensión que los vuelve a escribir wade que era cuando barth allen era flash entonces madre que lo regresa nunca volvió a pegar porque porque querían hacer algo muy diferente mar wade intermedio intentó como que ok me acuerdo que la agua y lo escribían las lo escribía yo así le interesaba pero ahora tengo a los hijos que tengo y ya han como ya no traía la sinergia de la serie completa o sea ya que era barth flash y no había poder humano que hubiera podido resucitar esa serie no y ese título de la serie terrible fueron los dos números más tortuosos que ha pasado con el personaje literalmente terminan matando a impulse en ese momento pero también es lo curioso porque era precisamente la serie principal era con el con el que seguía y con esto probablemente ya nos pedimos para hablar de esto en el programa curiosamente con el cambio para que fuera impulse el siguiente flash que curiosamente flash es un personaje de legado por lo cual no hay ninguna bronca con la asociación pero la cuestión es de que lo hicieron mal lo hicieron forzado casi tanto como una 5g o quinta generación y eso hablaremos en el programa de FPG en la asociación entonces no lo hicieron mal lo hicieron tal vez que fuera la cuestión de que lo hacía el final del mundo y también la cuestión de que lo hacía analítico en los tiempos de calcula y también lo hacía muy bien lo hicieron en el programa de comunicación lo que lo hicieron también los tres funciones que era larguía entre la historia y la cuestión de que lo hacía todo y la cuestión de que lo hacía fue lo que nos aventó paso del camino es dar el resto de mil